Cuéntame, 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 cuéntame. Y bueno, vámonos con, le estaba contando sobre Remy Valenzuela, que ya ven que Remy Valenzuela pues fue muy sonado el tema, lo que pasó ayer con él. Ya, fíjense que él pues trató mal y dejó muy fregados a su primo, ahorita aquí tengo el nombre, Carlos Armando N, porque ya se me porque, pues ya impusieron un proceso legal en contra de Remy. También trató muy fácil a la novia del primo de Carlos, que ella se llama Katia Araceli, que vimos las imágenes, en verdad está muy, no entiendo en qué cabeza cabe la reacción de este muchacho de Remy Valenzuela, que no sé qué le pasa por la cabeza, porque aparte su tía, Patricia Buelna, pues ya hicieron las declaraciones pertinentes con la justicia y ya lo está buscando las autoridades a Remy Valenzuela. O sea, ¿qué pasó? Que cuenta que Remy toda la vida los ha tratado mal, que son su familia y que Remy pues les dio trabajo, pero que los trata súper mal, que verbalmente siempre sabía, este, siempre había sido como malo con ellos, pero que nunca se había atrevido a algo físico y que en esta ocasión pasó, que porque él llegó a su rancho el domingo en Guasave y que este, Carlos, el primo, que trabaja ahí, pues recibió de visita a la novia, que estaba la novia y que se enojó este señor tanto, que paz, paz y que estuvo horrible. Bueno, vimos las imágenes, pues les quiero comentar que ya las autoridades están buscando a Remy Valenzuela, que incluso, esto dicho también por la tía, por Patricia Buelna, y que incluso ya la disquera Universal donde él tenía su contrato acaba de decir que ya no quieren trabajar con Remy por este ejemplo tan horrible que dio, por este ejemplo tan horrible que dio y por esta situación tan lamentable que en verdad este hombre necesita que lo metan al manicomio, perdónenme, pero no puede ser posible que trate así. Ya miren, si cuando se lo haces a un ser humano que no es nada tuyo, te ves mal, imagínate alguien que es tu familia, ay no chicos, pues en verdad que Remy Valenzuela tiene muchas, muchas explicaciones que darle a las autoridades y esto ya lo estaremos viendo muy, muy pronto, pero en verdad todo el peso la leí sobre este personaje y qué bueno que la disquera lo apoyó a los afectados y le quitaron ya su contrato y la carrera musical ahorita de Remy Valenzuela no va a ir para ningún lado por toda esta situación tan fea. Oigan, les quiero dar las gracias, les quiero dar mucho, mucho las gracias por estar, porque me aguantaron en lo que arreglábamos, el problema técnico, no sé que le piqué chicos, la verdad, no sé si fui yo o fue por el control de cabina, no sé, pero bueno, ya estamos aquí ya de regreso, muchísimas gracias en verdad por el apoyo, nunca me voy a dejar de, 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 ¿cómo se llama? De agradecerles. Entonces, ahora me están diciendo, ¿se te fue el audio por defender a Loro Rivera? No, digo, yo no, no meto las manos al fuego por nadie, pero yo sí doy, para mí esto es clave, algo clave, que si Jenny le dejó a su hermana este poder grande, es por algo. Y si no se le dejó a su propia hija, o sea, no creo que Rossi le haya puesto una, acá en la cabeza a Jenny, ¿verdad? Pues no creo, pero bueno, en la auditoría vamos a ver quién tiene la razón, porque va a estar bien bueno esto, y repito, los hijos de Jenny tienen todo el derecho del mundo a pedir las auditorías que quieran, porque es el dinero de su mamá, y al final del día el dinero es para ellos, porque Jenny trabajó para sus hijos, es lo que yo siempre he pensado. Ay, dice Club de Fan, Michi, bebé Rubalcaba, al fin del mundo contigo, Michi. Ay, muchas gracias, qué lindos son, muy, muy bellos. ¡Suscríbete al canal!